No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez llame la vida, no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido que te hubiera más que a mí Dios me ha dado este capricho y he venido a verte unido Para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer verde Ay, te dejo mi desprecio, yo que tan te adoraba A que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer verde Ay, te dejo mi desprecio, yo que tan te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer